Me gusta tener mi amor Cuando una me dice a dos Cuando una me dice a dos La otra ya me está esperando Allá viene mi lupita Allá viene mi lupita Respiran en su celeste Respiran en mi brazo Respiran en mi brazo Hace la vida que encuentre El cielo viene bajando Una blanca palomita La que lleva y la trae La que lleva y la trae Las cartas a mi lupita Me gusta tener mi amor Me gusta tener mi amor Para no andar batallando Cuando una me dice a dos Cuando una me dice a dos La otra ya me está esperando Un plástico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver